... Perdona, ¿qué te trae por aquí? Nuestra señora está tomando un baño. Gwen tiene razón. Debe estar trabajando en algunos secretos en la mansión. A ver qué está planeando exactamente. Somos mujeres. ¿Qué tiene de inapropiado? Apártate. No está bien aún así. ¡Fuera! Señora. Un momento. Por favor, o vuelva en otro momento. Hermana, ¿qué es tan urgente? Parece que no debería haber ido al baño. No lo digas, mi querida hermana. No seas tan cortés. Ve a bañarte. No cojas frío. Señora, hay agua en el suelo por aquí. Por favor, no vaya más lejos. ¿Qué haces aquí entonces? Vine a traerle flores y pasteles. Entonces te lo agradeceré por adelantado. Pero mira, no es muy conveniente para mí entretenerte. Perdóname. Hermana, acabo de recordar que el señor incluso envió algo de Artemisa. Puedes ponerla en el agua cuando te bañes. Es bueno para tu piel. Si no tienes nada más, regresa primero. Te haré una visita en persona mañana. Ya que insistes tanto en alejarme, parece que no es un buen momento. No te molestaré entonces. Volveré a visitarte otro día. Hasta luego. Hermana. Salga pronto si se enfría el agua. O te resfriarás, ¿no? Oye, ¿Yun? 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 Mentiroso. Por Dios. Pensé que realmente querías matarme. Si no quieres morir, vístete y vete. ¿Y puedo regresar después? Estás curado. Probablemente no hay razón para volver. No exactamente. ¿No querías ayudar a tu tribu a ganar el oasis? ¿No querías? Parece que la tragedia del lino tiene algo que ver con el nube. ¿Sacaste algo esta vez? Mi señor, Swank se estaba bañando cuando llegué. Pero parecía un poco nerviosa. ¿Bañándose? ¿Alguien más en la habitación? ¿Quién más? Pei. ¿Dijo algo un poco incomprensible? Lo he olvidado. Pero ella no paraba de echarme. Mira, la competición empezará pronto. ¿Por qué sigue tan relajada? No solo no tiene que preparar platos, sino que tiene un baño vacío. Debe estar tratando de hacer trampa y hacer algún truco. No te preocupes. No puede ganar. Disculpe, ¿eres el maestro Wu? ¿Quién sois? Nos gustaría aprender un plato de ti. El plato favorito del señor de ciudad de hoy. Tienes la persona equivocada. No sé cocinar. ¿Quién es? El antiguo cocinero de San. He oído que sus platos eran de su agrado. Pero tenía mal carácter y ofendió a mucha gente. Así que al final dimitió por su cuenta. Mi señor, no te llevará mucho tiempo. Solo dinos tus condiciones. No me molestan. Ya que no podemos convencerlo, le mostraré un poco de dureza. Jun. Olvídalo. No presionemos al mayor. Habrá otras maneras. ¿Menta? ¿Qué cosa? La he visto en el libro. Tiene un olor característico y puede usarse como alimento. Muy común en el este porque es resistente. Solo necesita más agua, por lo que no es común en el desierto. Este suelo no es lo suficientemente transpirable. Por eso no crece bien. ¿Así que es por el suelo? Aquí el plato favorito del señor. ¿Fideos? A ver. Ya que ambos estamos ocultando nuestras identidades hoy, pasémoslo como una pareja normal. De acuerdo. Modelos, echa un vistazo, por favor. Mira. ¡Vámonos! 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 Muñecas y pinturas. Has preparado mucho, ¿eh? Aún no ha terminado. Vamos, te llevaré a un sitio. Esto es para ti. Jun, gracias por estar en mi vida. Siempre recordaré el día de hoy. ¿Qué es esto? Parece mucho más sofisticado que tu última nota. Espera. No puedes abrirla todavía. Es un testamento. ¿Por qué me lo diste? No tengo familia en este mundo. Eres la única en quien puedo confiar. Prométemelo. No la abras hasta que esté muerto. De acuerdo. Tienes mi palabra. Ya ahora. Estoy aquí. Qué buen momento. ¿Wei? Es mi último regalo para ti. Espero no interrumpir nada. Sí. No volveré de todos modos. Puedo ayudarte a entrar en la casa. Pero depende de ti y llevar a tu hombre. No hay problema. Préstamela. Vámonos. Sí. ¿Cómo te va por ahí? Vagando con Rohan. Viviendo el momento. Es agradable y acogedor. Estupendo. Por cierto. Tengo un pájaro cartero en el lino. Muy listo. Si hay algo que necesites encontrarme en el futuro, puedes hacerlo volar. Me traerá el correo. ¿El lino? Vaya. No creo que haya nada para lo que te necesite en el futuro. ¿Ir al lino por un pájaro? Me gustaría vivir dos años más. Tal vez lo veas pronto. Princesa. Esta caja es tan grande. ¿Qué tesoros hay dentro? Lo sabrás mañana. Qué horquilla bonita. ¿Quién te la dio? Un secreto. Sé de quién es. Pei, no digas tonterías. Es demasiado obvio. Caja de agua. ¿Cuál es el secreto dentro? Mi señor, has vuelto. Señor, la competición es mañana. ¿Quieres descansar temprano? Esta caja parece... ¿Puede contener a una persona? Señor, ¿qué quiere decir? Será demasiado pesada. Pero no debería ser demasiado. Señor, ¿por qué no puedo entender lo que acabas de decir? Oye, no señor. Bájame. Oye. ¿Tú? No pareces pesar, nato. Señor, ¿qué quieres? Dinero, tesoros, te lo daré todo. Pero no mi cuerpo. Nunca lo aceptaré. No, no, no. ¿Qué pasa? Pez Bebe conmigo ¿Vas a matar a tu esposa? Loca ¿Es así como me quieres? Pervertido Mentiroso Desvergonzado Escucha No eres un hombre Tonta Dijiste que no querías venir conmigo ¿Por qué me sigues? Quiero saber por qué tenías que ser tan terco Y hacer estas cosas No es asunto tuyo Gritaré ¡Alguien! Loca Este no es lugar Seas caprichosa ¿Eres tonta? Solo te preocupa que me lleven, ¿no? Tonterías Será mejor que te lleven Entonces seré libre ¿Por qué tan tímido? No has tenido éxito mientras estuve fuera, ¿no? Es el gran día mañana Ya veremos Entonces te deseo éxito por adelantado No lo digas Vete Tengo que cocinar mañana ¿Tú? ¿Seas cocinero? ¿Del concurso? Por supuesto ¿Me ayudarás? Bueno, sé cocinar Tal vez pueda ayudarte No hace falta Rollitos Cerdo agridulce Arroz tres delicias Ternera con bambú y setas ¿Sabes cocinar? Claro Si quieres mi ayuda, hazme feliz primero Olvídalo, entonces En una mansión tan grande Debe haber mucha buena comida y diversión Si alguien pudiera mostrarme los alrededores Seguramente tendrá el corazón en el lugar correcto Ven No me toques Qué hombre Dijiste que no querías, ¿eh? ¿Estás ciega? Parece que me gustaría Baja No lo haré Si no fuera ciega ¿Cómo podría enamorarme de ti? Baja Jamás Loca, te lo digo Si no sirves un buen plato mañana No te perdonaré Yo me encargo Mira Será Será mi lugar tarde o temprano ¿Cuánto entonces? En un año Te esperaré Lucharé contigo Y vagarás conmigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Princesa Echa un vistazo ¿Se está muriendo? Huele a alcohol ¿Quién es tan malo? Traeré una nueva hora Ya es tarde No siempre hay pescado a la venta en el desierto Pues ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quieres matarme? ¿Quieres matarme? No te quedes ahí Ayúdame a cortar las verduras Anda Toma 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 Oye Oye No te metas con el condimento Te mostraré mis habilidades Una especialijos Agua Toma ¿Si a más? Toma ¿No te metas con el condimento Loca, realmente aprendiste a cocinar en el burdel No, ahora es mi restaurante Solo necesitas un plato para la competición de hoy ¿No estás cansada de hacer tantos? Te recompensaré con el resto ¡Pruébalo! ¿Qué tal? No está bueno Entonces esto es tuyo Aquí el pato asado de la señora Gía Pruébalo por favor Pone ocho ingredientes en la carne y la cuece al vapor Muy difícil de hacer Bueno La carne es tierna Y el relleno delicioso ¡El segundo! ¿Un tazón? Sí Son fideos de pescado, ¿verdad? Felicidades No los has comido en años desde que renunció el Gu Pero esto sabe un poco diferente ¿También es de Gía? No, lo hace la Shuang ¿Juang? Interesante, que venga Señora Shuang No creí que pudiera hacer esto Mi señor No es difícil de hacer Solo hay que golpear el pescado y convertirlo en masa Pero por qué huelen a vino estos fideos De hecho, los ingredientes de este plato se modifican Antiguamente, el pescado se convertía en fideos primero Y luego se cocinaba directamente Y llevaba mucho tiempo Esta vez, lo he remojado previamente en vino Y lo he dejado secar después Perderá un poco de sabor Pero es fácil de guardar Cuando la necesites Solo saca la pasta seca y puedes cocerla Es muy práctico No está mal Buen trabajo He faltado a mi deber Por favor, castígame ¿Por qué lo dices, mi general? Me descuidé el otro día Y dejé que un grupo de bandidos se apoderara de nuestro oasis He enviado tropas para rebatirlo Así que... Por favor, deme más tiempo En cuanto al asunto del regalo a la señora ¿Podemos posponerlo por ahora? Ridículo Hice una promesa hace mucho tiempo ¿Cómo puedes no cumplir con tus deberes? Olvídalo Deduciré tu salario de medio año Tienes que devolverlo antes de tiempo De acuerdo Ya que el oasis ha sido tomado No tiene sentido este juego Sin embargo La señora ha hecho un buen trabajo esta vez La recompensaré con oro, plata y joyas Terminemos así El nube tiene innumerables oasis fértiles Pero se excusa y no los recompensa Parece que aún desconfía de mí Va a costar esfuerzo conseguir alguno de él Maestro Huen ha estado expandiendo sus filas rápidamente Y envió a alguien a robar la armería del nube Algunos de sus soldados de élite se han infiltrado en el lino Parece que está a punto de hacer su movimiento ¿Deberíamos detenerlo? Podemos utilizarlo en ese sentido Difúndeles algunas noticias sobre el lino Señor ¿Por qué deberíamos ayudarles en su lugar? Debe ser cambiado el amo del lino Habrá una fuerza más en este desierto que pueda mantener a raya al nube Sí Hoy es el concurso de cocina ¿No vas a verlo? San es una persona muy egoísta Es casi imposible conseguir el oasis de él tan fácilmente ¿Así que lo sabe Shuang? Debería saberlo Qué pena Ha estado esperando un oasis durante mucho tiempo Bueno Encuentra un lugar adecuado cerca del cielo Sí Yo me encargo ¿Qué haces aquí? Pensaba que sin los ingredientes perderías el juego No esperaba que terminara así Fuiste tú quien manipuló mis materiales Mira Ahora que hemos llegado a esto ¿Por qué sigues obsesionado con ello? Has visto la actitud de Shan No te dará nada No llevo aquí mucho tiempo Así que no tengo estatus Creo que Shan tiene sus propios planes Escucha bien Si sigues apostando por el nube Nunca llegará el momento que has estado esperando Desde que llegué al nube no hay vuelta atrás Tengo que seguir esperando aunque no pueda esperar Entonces, ¿por qué no vienes conmigo? ¿Contigo? ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Sabes jugar al ajedrez? Me gustaría jugar contigo Es aburrido y no tiene sentido Está bien La idea de jugar al ajedrez revela tu carácter Ya que insistes en llevarme Tendré que ver si vale la pena contigo Oye No eres más que un pájaro enjaulado en esta mansión ¿Eres tan reacia a separarte? Es una jaula este mundo Si me voy o no No hay diferencia Es solo un otro lugar No seas tan pesimista Conmigo Al menos puedes conseguir todo lo que quieras ¿Seguro? No hay nada que no pueda conseguir ¿Y qué tal el estadolino? Eres la señora del nube ¿Por qué dejar que lo ocupe? ¿No acabas de decir eso? Puedes tener todo lo que quieras Claro Pero necesito saber por qué Es lo que tú quieres No es mi opinión ¿Crees que me conoces bien? Si no es así En la posada ¿Por qué te tomaste la molestia de conseguir el mapa del lino? ¿Y por qué ayudaste a Wei a destruir el festival? Parece que este Yun te ha contado mucho No voy a ocultar nada entonces He estado planeando esto durante mucho tiempo Ahora que el nuevo amo del lino es estúpido y egoísta Sus hombres también incompetentes No será muy difícil conseguir todo el estado con tu habilidad En ese momento Serás una de las fuerzas más poderosas del desierto Simplemente quiero ayudarte Además Espero que puedas poseer una ciudad pronto Y dejar de vagar No puedo encontrar otra mujer que me entienda tan bien ¿Cuándo vas a hacerlo? En diez días ¿Puedes llevarla en un mes? Medio mes Vendré a buscarte cuando termines Pero tienes que prometerlo Nada de masacres Sé amable con el pueblo Por supuesto Suang, recuerda Yo soy el que causa problemas Nunca me meto en ellos Señora, ¿por qué parece infeliz? Lin ¿El señor prefirió mi trabajo en el concurso de hoy? Creo que sí Veo que Wen hizo ese plato muy del agrado del amo esta vez Sin embargo Ya que él es sospechoso Si un día La gente se entera de que hay un jefe bandido escondido aquí Peor aún Si piensa que Wen y yo tenemos una relación especial Entonces estaremos en grandes problemas Tenemos que quitarnos esta calamidad de encima a toda prisa El juego ha terminado Ya no es útil el Wen ¿Y luego está esa Shuan? ¿Y luego está esa Shuan? Parece que también lo sabe Ellos dos siempre causan serios problemas Señora Convenzámosle juntos Si insiste en no irse Tenemos que confesárselo al señor No debe ser Ya le conoce Y ese Wen podría tener algo que ver con lo que pasó en la biblioteca Es demasiado arriesgado que otros lo sepan ¿O por qué no lo actuemos primero? Así Envenenaremos su comida Así eliminaremos las sospechas Y ayudaremos a nuestro señor a resolver un lío Perdóneme señor No debí perturbar su sueño ¿Qué ha pasado? Hace unos días Chin de la armería fue asesinado por un grupo de bandidos en un burdel La banda se llevó su llave Y robaron una gran cantidad de artillería Mientras los guardias del almacén se cambiaban Inútiles ¿Por qué solo me lo has dicho hoy? Solo robaron las municiones Y se quedaron las cajas allí Chin también había estado de baja medio mes antes de morir Así que nadie se dio cuenta No fue hasta que fui al burdel a investigar que encontré algunas pistas Saludos mi señor Hable Es... es así La noche del incidente Vi al jefe Chin entrar en la habitación También oía a alguien llamado Hu dentro Y no sé nada más Mi amo Es uno de los hombres de Wen Había cuatro de ellos y una mujer esa noche Este incidente debe ser obra de Wen ¿Wen? ¿Por qué está en nuestro nube? Señor ¿Recuerda el silbido de bandido en el festival? Sospecho que también está involucrado en el incidente de la biblioteca ¿Así que es él que trató de robar a Hu? Sí Investígalo a fondo ¿Cómo se atreve a causar problemas en mi lugar un mendigo? No lo perdonaré Además Vigila la situación en el desierto Infórmame si hay alguna anormalidad Sí Vaya Te lo he dicho miles veces Tienes que irte hoy Si sigues insistiendo me iré yo misma Ni siquiera habrá nadie para recoger tu cuerpo entonces Ocúpate de tus asuntos Dime ¿Estás enamorado de esa mujer Gia? Sí Me gusta mucho ¿O por qué me quedaría aquí? ¿Sabes que te van a matar? Eres un tonto ¿Quién eres? La mujer de Gwen ¡Oye! Hermana No preguntes lo que no debes Será mejor para ti ¿Y esta caja? Ya te lo he dicho No hagas tantas preguntas Una mujer de Gwen apareció de la nada No es un asunto sencillo Veamos qué pasa primero Señor ¿Qué estás haciendo? Quítate Ya que hago algo por ti Tengo que cobrar por ello ¿No es demasiado? Mi señor ¿Sabes? Llevo tanto tiempo con él Que no puedo controlarlo Así es él Vaya Loca O te meto en una caja Solo lo digo ¿Qué temperamento? Tantos tesoros Mi señor Son todos mis dotes No te los lleves ¿Puedes tener algo más? No te olvides Mi señor Aún me debes una recompensa Querida Vives bien en esta mansión ¿Para qué necesitas tanto? No te obsesiones con estas cosas inútiles Son tesoros de valor incalculable ¿Dónde puedes compararlos con el dinero? Mi señor Por favor Por favor no Dejadme algunos Vamos, tomémoslos juntos ¿Algo más? Genial Señora, ten cuidado ¡Ayúdame! Parad vosotros dos Qué bonito Este no por Dios Te lo ruego señor Señora Mi pie ¿No le dejemos nada? No Te dejaré por ella